Buenas tardes a todas y a todos y bueno, muchas gracias por conectaros a esta primera sesión del ciclo de debate sobre renta básica, la cual tratará un poco sobre la eficacia, la eficiencia y la justicia de la renta básica. Entonces, bueno, antes que nada, comentaros, bueno, yo soy Mayalen, soy técnica en Economistas sin Fronteras, una organización que lleva más de 20 años trabajando por una economía más justa y la coorganizadora de este ciclo de debates junto al Colegio Vasco de Economistas. Bueno, antes que nada, pues dar las gracias al Colegio Vasco de Economistas por colaborar con nosotras en esta organización de estos ciclos de debate, que bueno, esperamos que sean pues, bueno, muy interesantes para todas vosotras y sobre todo pues que también podamos ir trabajando un poco hacia esta, hacia una propuesta, ¿no? Sobre, bueno, digamos una renta básica o una propuesta, ¿no? Que ayude a combatir la pobreza y las desigualdades. Entonces, bueno, antes que nada, comentaros que, bueno, se va a grabar la sesión. En principio solo la parte de la ponencia de Joseba, que ahora os introduciremos, con el fin de, bueno, luego poder rehacérsela llegar a todo el mundo. Pero bueno, de todas formas, si alguna tiene algún problema, pues me puede comentar sin problema. Así que ahora mismo, en la primera parte de la introductoria, pues os animo, bueno, ya estáis todas silenciadas para que podamos escuchar bien a la persona que esté hablando. Y luego, pues si ahora queréis apagar las cámaras mientras habla nuestro invitado, pues estupendo. Y luego ya os animaremos a que las abráis para cuando realicemos el debate, para así ya poder vernos, oírnos y ya pues compartir, compartir todas las, bueno, todo lo que se nos venga a la cabeza. Entonces, bueno, simplemente comentaros que, bueno, como ya imagino que sabréis varias, pues bueno, esta sesión de debate está enmarcada dentro de un ciclo de cuatro sesiones en total. Que, bueno, se realizarán a lo largo de los meses de febrero y de marzo, en semanas alternas, digamos, siempre a la misma hora. Y bueno, varias de vosotras ya estáis apuntadas a todas, pero bueno, de todas formas os dejaré, por si acaso, la información de nuestra web, donde podéis acceder, pues, un poco más en detalle en qué consistirán estas sesiones, ¿vale? Esta primera sesión, pues bueno, va a ser, digamos, con un enfoque más práctico o más participativo, en el que tendremos una pequeña, bueno, una introducción bastante completa sobre el tema para conocer un poco más sobre la renta básica y sobre los efectos que tiene, sobre la pobreza y demás. Y luego tendremos otra parte, que será la de debate, en la que nos juntaremos por grupos, en grupos más pequeños, para que también, pues, el debate sea un poco más dinámico y todas tengamos oportunidad de, bueno, de expresar nuestras opiniones, nuestras dudas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte sería esto, no me voy a alargar mucho más. Sí que comentaros que, bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Javier Iniguez, que, bueno, es colaborador de Economistas sin Fronteras, y, bueno, y gran experto de la renta básica. Y entonces, bueno, él nos va a hacer una pequeña introducción de, nos va a un poco contextualizar el porqué de estos debates, ¿no? El porqué de estos debates sobre la renta básica y luego ya pasamos a introducir a nuestro invitado. Así que, bueno, por mi parte te paso la palabra, Javier. ¿Tienes que el micro? Eso es. A ver. A ver, un segundo. ¿Sigue silenciado? Te va a ver el... Ahora, creo. Eso es. Ahora me dice. Bueno, lo primero que quería comentar era situar un poco el contexto en el que íbamos a tener este debate hoy día. Curiosamente, a pesar de que tras la gran recesión que pudo haber en el año 2008 y una cierta recuperación, realmente siguió aumentando, a pesar de un cierto crecimiento económico, siguió aumentando la pobreza y siguió habiendo muchas personas a las que no llegaban las rentas dedicadas a combatir la pobreza y a combatir las desigualdades. Lamentablemente, ahora, con la pandemia que se nos ha echado encima, la situación parece que está empeorando y que puede empeorar aún más. De modo que ese contexto global que podemos tener de paro, pobreza, excesivas desigualdades e insuficiencia, libertad real, no solo formal, sino libertad real, pues sigue exigiendo respuestas. Es verdad que la situación no es la misma en todos los países de la Unión Europea, ni es la misma en todas las comunidades autónomas, pero en todas podríamos decir que el estado de bienestar es manifiestamente mejorable. Es decir, que lo podemos modernizar, ampliar, etcétera, etcétera. Y para ello, pues nada mejor que ver las carencias que podemos tener en estos momentos y luego de las nuevas medidas o las nuevas propuestas que se van diseñando, pues coger lo mejor de ellas tras un análisis crítico y constructivo y conseguir la síntesis que más podamos llevar adelante. Estamos impelidos por tanto, diríamos, por una parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como en muchos ámbitos también, pues en un contexto en el que hay una iniciativa ciudadana por la renta básica y en otro momento, que empezó este otoño, pero que ya en estos momentos ha cristalizado en una plataforma que está promoviendo, liderada por SK Arbilán, Arbilán SK, que está promoviendo una ILP que se aprovechará ampliamente para poder aumentar los debates sobre la renta básica y no solamente en el periodo previo a su presentación, sino luego los días posteriores hasta la consecución de las firmas necesarias. Bueno, pues en este contexto es en el que tenemos que trabajar por ir perfeccionando las diversas alternativas, porque difícilmente hay una sola medida que pueda resolver todos los problemas, eso es imposible. Lo que sí que tenemos que procurar es que los efectos sean bien previsibles, realmente podamos apostar por aquellos que arrojen un mayor saldo positivo con respecto a los que, a la vez que promueven unas cosas positivas, podrían crear otros problemas. Para ello tenemos hoy, para hacer la presentación de esta ponencia, tenemos con nosotros a Joseba Zalacán, que es licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Estudios Avanzados en Trabajo Social, director del Centro de Documentación y Estudios CIS, de la Fundación Eguía Cariaga, ha participado en diversos trabajos de investigación, planificación y evaluación y en el ámbito de los servicios sociales, las políticas de garantías de ingresos, las políticas de infancia y familia, así como en el ámbito de la atención a la dependencia. Es decir, tenemos un investigador que lleva trabajando muchos años en todos estos temas y que nos puede ayudar a ver ventajas y desventajas que las diversas medidas propuestas nos permiten atacar con más eficacia lo que decíamos, la pobreza, la desigualdad, lo que puede ser también la falta de libertad. Habrá cosas que necesitarán otras muchas medidas complementarias, pero tendremos que procurar que lo que quiere solucionar un problema no nos aumente otro. Y con esta pequeña introducción, dado que andamos justo el tiempo, paso la palabra para que Joseba nos explique ampliamente la ponencia que nos ha preparado. Adelante, Joseba. Muy bien, pues es que recasco y muchas gracias a Economistas sin Fronteras por la invitación a participar en este debate. Yo voy a intentar, en la media hora que tengo, pues lo que se decía en la introducción, plantear algunas ventajas y algunas desventajas, un análisis de las propuestas concretas de introducción de la renta básica universal e incondicional que se han hecho en nuestro entorno y también apuntar algunas líneas o algunos posibles avances o líneas de futuro. Voy a compartir la pantalla. Tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla. No sé si... Bye, un segundo, Joseba, te lo paso. Vale, creo que ahora ya podrás... Vale. Sí. Vale. Bien, pues si se ve y si se oye, pues empiezo un poco planteando cuál es el esquema de la intervención que voy a plantear. En primer lugar, sí que me gustaría y creo que es necesario empezar definiendo cuáles son las características y diferencialmente las que son intrínsecas o específicas o propias de la renta básica y algunas otras características que normalmente se asocian y van acompañadas en las propuestas que se manejan en Euskadi y en España sobre la renta básica, pero que no son necesariamente intrínsecas a esa renta básica. Entonces, luego explicaré un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la renta básica. A partir de ahí, sí plantear algunos análisis, algunos argumentos a favor y en contra, pues el balance entre perdedores y ganadores, la cuestión de la trampa de la pobreza, la cuestión de la seguridad social, la cuestión de la estigmatización, la cuestión de la libertad que ha planteado Javier en su introducción, la cuestión de la simplificación administrativa, la cuestión de la condicionalidad y la disponibilidad para el empleo, que se va a analizar en una sesión específica, pero que podemos apuntar algunos apuntes, me gustaría plantear algunas ventajas y desventajas como conclusión que yo veo en lo que es la propuesta de renta básica universal y condicional y muy someramente plantear algunas líneas de avance. No voy a hablar, porque podríamos haber enfocado también una discusión en relación a las limitaciones del modelo actual de rentas garantizadas, que daría para un debate también muy interesante, pero sí que me parece que en esas líneas de avance hay que hablar sobre todo de los modelos actuales de protección social. Bueno, entonces empezando, ¿de qué hablamos? ¿De qué renta básica hablamos? Es verdad que hay muchas propuestas de renta básica universal y condicional, algunas de ellas son incompatibles entre sí, algunas se plantean para, con el objetivo de prácticamente desarmar o desmantelar el modelo que conocemos de servicios sociales, de sanidad, de educación, y limitarlo solo a una prestación económica como la renta básica, y otras, la mayor parte de las que se proponen hoy en el Estado español y en Euskadi no tienen esa intención, sino que se plantean con el objetivo de mantener los servicios habituales o los servicios tradicionales del Estado del Estado. Pero es verdad que hay muchas propuestas diferentes y sobre todo, y como dice el propio Van Parijs, uno de los principales proponentes de la renta básica, el diablo está en los detalles, en las complicaciones de la renta básica o a las que yo voy a hacer referencia, no están tanto los aspectos más conceptuales o más filosóficos que también, sino lo que a mi juicio verdaderamente define el impacto de la renta básica es la letra pequeña, el diseño concreto con el que se plantea una renta básica universal y condicional y su comparación con el modelo que quiere sustituir, porque tampoco hablamos de aplicar una renta básica sobre el vacío o sobre el desierto, lo planteamos para sustituir un modelo que ya está funcionando. Entonces, en ese sentido, yo planteo un debate mucho más general, mucho más filosófico, conceptual, pero yo voy a intentar plantearlo en relación a las propuestas que tienen más predicamento en el Estado español, que son las que hacen la renta básica, las personas que desde el ámbito técnico y también conceptual y filosófico, pero han hecho propuestas más concretas. Entonces, ¿en qué consisten esas propuestas? Yo creo que a veces somos conscientes de algunas de esas características, pero no de otras. En primer lugar, yo creo que hay que hablar de cuáles son las características intrínsecas, en el sentido de que no pueden ser compartidas con otros sistemas. Cuando hablamos de características intrínsecas, obviamente es una prestación económica universal, incondicional e individual. Universal quiere decir que se le da a cualquier persona independientemente de su renta, que se tiene mucha o poca renta. Incondicional quiere decir que no se le exige ningún comportamiento, ninguna condición ni de trabajar, ni de no trabajar, ni de buscar trabajo, ni de formarse, ni de llevar a los niños a la escuela, ni de vacunarse, ni de ninguna otra condición. E individual quiere decir no solamente que cada persona recibe su renta básica, el importe que le corresponde, sino que no se tienen en cuenta los ingresos de las personas con las que conviven, que es un elemento muy importante del diseño y los problemas que tiene las rentas garantizadas. Entonces, en primer lugar, lo único es universal, incondicional e individual. Es importante decir también, tiene que ver con la financiación de esa renta básica, pero que sustituya las actuales prestaciones asistenciales, en general lo contaremos en detalle, sustituya la actual RGI, sustituya la prestación complementaria de vivienda, sustituya las pensiones, luego entramos con un poco más de detalle de qué forma hace esta sustitución, pero sustituye tanto la mayor parte de las prestaciones asistenciales que existen hoy y muchos de los beneficios fiscales, deducciones, bueno, que requiere un cambio importante. Y es importante decirlo, tanto en el modelo de prestaciones que hoy conocemos, como en el modelo fiscal. ¿Cuál es el principal cambio que establece en el modelo fiscal? Un tipo único de IRPF cercano al 50% para los ingresos diferentes de la renta básica universal. Hoy podemos calcular que tenemos un tipo efectivo medio de IRPF que andará en el torno del 15% o del 20%. ¿La renta básica qué implica? Que la renta básica no tributa, la renta básica no se grava, pero cualquier ingreso laboral distinto de la renta básica tributa a una tarifa plana y esa tarifa plana es del 50%. Entonces, en esta propuesta, tú tienes una renta básica, la renta básica que te corresponde, pero pagas un 50% de IRPF de todos los ingresos salariales que recibes. Ese es un primer elemento y la idea de que modifica, como he dicho, el conjunto del sistema de prestaciones e impuestos. Algunas de las últimas propuestas que se plantean incluyen también un impuesto a las grandes fortunas. ¿Para qué? Para financiar un elemento que a mi juicio es esencial en el diseño de la renta básica y del que se habla poco, y que es lo que los proponentes llaman cláusula de rescate o de estatus quo. ¿Qué quiere decir esa cláusula de rescate o de estatus quo? Quiere decir que las personas que saldrían perdiendo con el cambio, al pasar del modelo actual al modelo de renta básica, había algunas personas que recibirían menos dinero o que tendrían que pagar más de lo que pagaban. Entonces, lo que se nos plantea es un modelo en el que las personas, hasta el 80%, el 80% con menos renta de la sociedad, a esas personas se les aplicaría un sistema en el cual, si pierden, se les compensa. Luego entraremos a detallar cuál es la viabilidad de esa cláusula de rescate o de estatus quo, pero es que a una persona que hoy tiene unos ingresos determinados, si al introducir la renta básica saliera perdiendo con el cambio, seguiría recibiendo esos ingresos o se le compensaría porque se entendería que todavía tiene derecho a esos ingresos. La propia idea de cláusula de rescate, que al juicio es uno de los grandes problemas de la renta básica, la propia idea de tener que introducir una cláusula de rescate, de tener que mantener el estatus quo actual, me parece que ya denota algunas de las limitaciones, algunos de los problemas que tiene la renta básica, pero creo que es importante tener en cuenta que la renta básica incluye todo lo que hemos dicho, hasta una prestación universal, incondicional, individual, con un tipo único del 50% en el IRPF, con un impuesto a las grandes fortunas y con una cláusula de rescate. ¿Cuáles son las que, a mi juicio, son características no intrínsecas? No intrínsecas quiere decir que podrían estar en el diseño de otras prestaciones que no fueran ni universales, ni condicionales, ni individuales. La primera es una cuantía equivalente al mural de pobreza, que en el caso de Euskadi estaría, con los datos de 2018, en 895 euros para una persona sola, que es el 60% de la renta mediana. Esa cuantía equivalente al mural de pobreza es la que se plantea para la renta básica universal, pero creo que es importante decir también que podría estar, si hubiera voluntad política, capacidad económica, etc., podría estar en una renta no básica. Se plantean también en las últimas propuestas una serie de escalas de equivalencia para ajustar la cuantía al tamaño del hogar. Esto no siempre ha sido así o no en todas las propuestas de renta básica, pero en las últimas que se plantean, y sobre todo sobre la que yo voy a plantear hoy, dos adultos no cobran exactamente la suma de un adulto y otro adulto, sino cobran un ajuste que, si no recuerdo mal, es el 1,5. Lo cual, de alguna manera, cuestiona la individualización de la prestación, pero vamos a entender que se aplica en la renta básica a estas escalas de equivalencia y estas escalas de equivalencia se aplican en cualquiera, en cualquier prestación, sea incondicional, sea universal, pues se aplican en la RGI, etc., etc., etc. Y la asignación de la renta básica universal a toda la población residente. Esa es otra de las características del diseño de la renta básica que normalmente se plantea en Euskadi y en España, pero no es ni inherente a la universalidad, a la incondicionalidad hacia la individualización, ni a toda la población residente puede ser también una renta condicional, también puede ser una renta incondicional, también puede ser una renta individual. De hecho, me parece también importante decir que la única renta básica entendida como tal, que realmente una de las pocas, y que es luego la que se utiliza como referente, que es el Fondo Permanente de Alaska, tiene unas limitaciones en cuanto a la residencia muy importantes. Si se le da solamente a la población con residencia legal, cosa que, por ejemplo, la RGI no hace, las personas sin residencia legal no pueden acceder a esa renta básica, por eso creo que no es intrínseca, hay rentas básicas a las que la población que no reside legalmente no puede acceder, y además se exige una serie de requisitos específicos de residencia. Por eso me parece que es importante tener en cuenta las características intrínsecas y las que entenderemos como no intrínsecas o que se pueden compartir con otras rentas garantizadas que fueran condicionadas, que fueran selectivas, que fueran familiares. ¿Cuáles son los datos que normalmente se nos presentan como en el balance de ganadores y perdidos y como resultados fundamentales de este modelo, con estas características que he dicho? En el primero de los gráficos, la línea naranja más clara, lo que nos dice es, hoy en día, teóricamente, cuál es la aportación que hacen las personas en función de su renta. El 100% más pobre, el siguiente 20%, el 30%, el 40%, hasta el final sería el 100%, el 1% más rico. Pues vemos que, teóricamente, por lo menos, hoy en día, el 10% más pobre hace en España, con datos para España, una aportación que equivale al 2,18% de sus ingresos. La verdad es que la aportación sigue siendo muy pequeñita, aunque la escala de gráfico no ayude, la aportación sigue siendo muy pequeñita en las siguientes decidas, y después ya sube un poco hasta el entorno del 20 o 30 en las decidas más ricas. ¿Qué es lo que pasaría con la renta básica? Pues que recibirían un 282% de su renta. O sea, la diferencia es que pagar un 2% de tu renta, prácticamente pagas muy poco y no recibes nada, al recibir 282 euros por cada 100 euros de renta propia, pues es muy importante. Es un nivel muy importante, ya veis que hasta el 70%, hasta la decida del 70%, las personas reciben y no pagan. Reciben una prestación neta, entre el juego de prestaciones e impuestos, reciben y cuando se recibe, pues no se pagan. Y en cambio, a partir del 70, en torno al 70, empieza a haber una aportación neta en IRPF. En lo que nos dicen los análisis, que se nos plantean es que el 80% sale ganando, el 80% en la barrita marrón es lo que hoy están pagando, y la barrita, en el siguiente gráfico, la barrita más clara es lo que recibiría. Y en casi todos los casos, hasta que estamos en el défil 8, 9 y 10, se recibe o se recibirá en el nuevo modelo mucho más de lo que se está recibiendo. ¿Cuáles son los resultados de la reforma? Como digo, una reducción muy importante de las tasas de pobreza y de desigualdad. El 10% más pobre pasa de aportar el 2,1% de sus ingresos a recibir el 282% de sus ingresos, es un cambio muy importante. El 80% de la población sale ganando, teóricamente al menos, con el cambio, y el 70% recibe una aportación neta. El principal elemento, que también hay que destacar de este esquema, sin cuestionarlo, es que esto se traduce en una reducción de la presión fiscal a las clases medias. Fundamentalmente, y entre otros, aparte de reducir las tasas de pobreza y desigualdad, aquí lo que hay es una reducción de la presión fiscal a las clases medias muy importante. El 70% de la población con menos ingresos, lo que quiere decir, las personas que están en el 40, en el 50, en el 60, hasta el 70, también las otras, obviamente, pero hay un grupo que está en las clases medias, que tienen unos ingresos, que ahora veremos que tienen unos ingresos importantes, que no solamente salen beneficiados, es que dejan de pagar IRPF. Dejan de pagar IRPF en el sentido que el resultado neto sigue siendo positivo para ellos. La diferencia entre lo que pagan y lo que reciben es positiva. Entonces, no hacen una aportación para financiar el conjunto, o por lo menos la aportación es negativa y es beneficiosa para ellos. Entonces, desde ese punto de vista, se puede entender también la renta básica como una reducción de la presión fiscal neta. ¿Cuáles son algunos de los problemas que plantea este esquema? El primero es que este esquema, como la mayoría de los que se hacen en España, se compara con una situación mexante, con una situación actual, en la que prácticamente no existe una renta garantizada. También es verdad que cuando se ha comparado con territorios como Guicuz, cuando existe una renta garantizada, los resultados cambian muy poco, pero claro, este juego en el que decimos que la población más pobre, el 10% de la población más pobre, aporta el 2,1 de sus ingresos cuando tiene en cuenta impuestos y prestaciones, difícilmente tiene en cuenta el impacto de una renta garantizada. Si se simulara una renta básica con sus características frente a una renta garantizada, de hecho, cuando miramos los datos de Ushkadi, cuando miramos los datos de Ushkadi, tenemos que ser conscientes que el 10% más pobre de la población hoy recibe el 18% de sus ingresos de la RGI y el 33% de sus ingresos de las prestaciones de la Seguridad Social. Prácticamente, el 50% de sus ingresos los recibe de los sistemas asistenciales, entre ellos la RGI. En lo que pagan en IRPF y en cotizaciones sociales es muy poco porque apenas un 25% de sus ingresos son salariales y, aparte, esos ingresos salariales tienen una tributación muy pequeña. Los cálculos que se pueden hacer a través de los datos que nos da la IPDS nos dice que Ushkadi hoy el 10% más pobre recibe hoy, en términos de 2, el 125 de sus ingresos. No para el 2, recibe el 125. Obviamente no recibe el 282, como se nos dice que pasaría con la renta básica. Pero, desde luego, ese juego entre ex ante y ex post no creo, salvo que nos equivoquemos muchísimo en el análisis, pero no creo que se pueda plantear cuando se compara una renta básica sobre una renta garantizada que funcione mínimamente bien, como puede funcionar bien la renta garantizada de Ushkadi, la renta garantizada de Navarra, el sistema de prestaciones asistenciales de Francia, etcétera, etcétera. Puede funcionar bien sobre la situación de Madrid, sobre la situación de Cataluña o sobre la situación de Andalucía, o sobre la situación de un país como el español, que no ha sido capaz en 40 años de desarrollar el ingreso mínimo de vida. Pero, cuando se compara a su más de edad con la de Ushkadi, yo creo, salvo que, si alguien nos ha demostrado lo contrario, que estamos en acuerdo, pero difícilmente se puede decir que de Ushkadi, con 500 millones distribuidos al 10% más pobre en la población, se puede decir que hacen una aportación positiva teniendo en cuenta sus impuestos, sus cotizaciones y las prestaciones que reciben del 3%. En cualquier caso, también, la reducción de la presión fiscal sobre las clases medias representa, a mi juicio, al menos ya una primera opción frente a otras opciones posibles. Algún otro problema, a mi juicio, hay un problema muy importante que es la cláusula de rescate. Y me explico. Si nos dice que la distribución de ganadores el 80% gana, sale ganando con el cambio y el 20%, el 20% más rico sale perdido con el cambio. La distribución real no es exactamente esa. Es el 51% de los hogares gana, el 19% pierde y el 29% también pierde. Lo que es que al 29% se le aplica lo que antes he planteado que es una cláusula de rescate o de estatus. Le dice, bueno, tú como antes ganabas más de lo que ahora estás ganando con la renta básica, la diferencia te la vamos a mantener. Eso viene de la idea de que ciertas prestaciones que están por encima de la renta básica se mantendría la parte que está por encima de la renta básica. Una vez introducida la renta básica se mantendría una parte, la parte que está por encima de la renta básica de esa pensión, de ese subsidio por desempleo, de esa RGI, etcétera, etcétera, se mantiene. Claro, eso a nivel de hoja de cálculo, a nivel de diseño teórico puede tener sentido. A nivel de gestión, a nivel de realidad, quiere decir que obliga a mantener sin edie los actuales sistemas de prestaciones y beneficios fiscales. Tendríamos que estar recalculando la RGI, tendríamos que estar recalculando las pensiones, tendríamos que mantener un sistema de subsidios para suplicantes, que es como se denomina la RGI. Habría que mantener todo el sistema de cálculo, todo el sistema de asignación, no solamente a las personas que de un día para otro pueden salir ganando o pueden seguir perdiendo, sino a las personas que se incorporaran en el futuro a este sistema, porque si no, habría un grupo que saldría perdiendo en relación a la situación actual. De hecho, si la comparación se realiza sobre una situación exante con una RGI convencional, una RGI como la que puede existir en Euskadi o la que puede existir en Francia, no la que existe en el conjunto del Estado español, el porcentaje de perdedores compensados, como se denomina ese 29%, sería mucho mayor. Y creo que también hay que decir que esta idea de la cláusula de rescate de status quo es inusual, no es habitual, yo no quiero decir que no haya ninguna otra propuesta de renta básica que la contemple, pero no es muy habitual en la literatura sobre la renta básica. Y creo que hay que, y esta cuestión que para mí es la más importante en el debate, la de los ganadores y los perdedores, tiene, está o es muy dependiente de esta idea de la cláusula de rescate. Yo he hecho algunos cálculos qué es lo que pasa cuando no aplicas esta cláusula de rescate, si aplicas las cuantías actuales de la RGI con la cuantía que se nos plantea equivalente a la alunidad de pobreza de Euskadi que son 895 euros. Las barras más claritas recogen recogen lo que sería la situación actual y las barras más oscuras lo que sería la nueva situación. Un adulto solo sale perdiendo. Sale perdiendo, también es importante señalar que los cálculos están hechos para personas que están percibiendo la prestación complementaria de vivienda y que no están pagando IRPF porque esas cantidades no hacen necesario, no obligan a pagar IRPF. Una persona adulta sola sale perdiendo, va a recibir menos dinero con la renta básica, es un tipo ideal, un adulto solo va a recibir menos dinero con la renta básica que con la actual RGI. En el caso de las parejas, por el contrario, casi todos ya veis que las ganancias no son muy grandes pero hay ganancias y ganan más con la situación exposta con la renta básica que con la actual RGI y una pareja con dos hijos debido a que la RGI tiene un diseño muy mal hecho para tener en cuenta las unidades de mayor tamaño pues ganan más claramente. El debate aquí no es tanto si unos ganan mucho otros ganan poco, al juicio del debate es que si no aplicas esta cláusula de rescate hay algo que no se puede con una muestra con una muestra o no una muestra sino con un archivo con los 52.000 casos que vive hoy la RGI si aplicamos este cambio un 50% de IRPC a los ingresos laborales la desaparición de la prestación complementaria de vivienda la desaparición de la RGI y la aplicación de una renta básica en los términos que se nos plantea 890 víctimas per persona ¿qué es lo que pasa? Que el 26,7% de las personas que hoy están recibiendo la RGI saldrían perdiendo no necesariamente mucho pero saldrían perdiendo con el cambio y se tendrían que acoger a esta cláusula de rescate un 30% ganaría menos de un 20% ganaría algo pero tampoco una cantidad muy importante y un 43% ganaría más de un 20% en general el balance es positivo a mí lo que me parece importante tener en cuenta es que si no se aplica esta cláusula de rescate hay algunas de las personas más pobres de la sociedad que saldrían perdiendo y yo me parece que esto es un elemento importante a tener en cuenta y lo mismo ocurre no voy a entrar en mucho detalle con este gráfico pero cuando lo que miramos es a las personas con salarios medios pues por irnos al caso más extremo una persona o en los dos casos más extremos un adulto solo con unos ingresos de 30.000 euros sabiendo que no tiene derecho a la RGI sabiendo cuál es el IRPF o calculando el IRPF que le toca con una deducción de vivienda estándar ni muy pequeña ni muy grande un adulto solo con ingresos de 30.000 euros que sería cuando se puede decir que se empieza a entrar en algo parecido a la clase media en ese caso saldría con un tipo aquí lo que medimos es el tipo efectivo saldría perdiendo porque pagaría un tipo más alto en cambio si vamos a las parejas con dos hijos incluso en el caso de parejas con dos hijos que ingresan 70.000 euros 70.000 euros anuales incluso en ese caso saldrían ganando vuelvo a decir no se trata tanto de si 30.000 40.000 si pareja si adulto yo creo que lo que sí tiene sentido de decir es que el balance de ganadores y perdedores es menos categórico menos categóricamente positivo mucho más matizado salvo que vayas a aplicar esa cáusula de rescate que a mi juicio es imposible de aplicar en la realidad es la práctica pero si vas a aplicar el diseño convencional de IRPF de cuantías de escalas de equivalencia etcétera quién gana y quién pierde y la práctica totalidad de los estudios de este tipo de simulación que se hace lo que nos dicen es que dependiendo con qué situación de partida te compares y no es lo mismo compararte con la situación de partida de Euskadi que con la situación de partida de Cataluña o de Andalucía o de Madrid dependiendo con qué situación de partida te compares algunas personas de la parte más pobre de la sociedad pueden salir ganando desde el punto de vista económico es posible que puedan salir ganando perdiendo desde el punto de vista económico es posible que puedan salir ganando desde otros puntos de vista de una tramitación más sencilla menor estigmatización más facilidad de acceso etcétera pero desde el punto de vista estrictamente monetario no siempre las personas más pobres salen ganando con estrictamente yo creo que es un elemento que no creo que sea para echar abajo toda la propuesta de renta básica pero sí que me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta como se decide en la introducción para ver qué problemas puede generar este tipo de sistema más allá de este balance de ganadores y perdonadores y ya voy avanzando un poquito la cuestión de la trampa de la pobreza sus promotores nos dicen que la renta básica no genera trampa de la pobreza ¿qué es trampa de la pobreza? muy rápidamente quiere decir que si normalmente o históricamente este tipo de prestaciones las prestaciones garantizadas o las rentas mínimas o los subsidios están pensados que complementan hasta un nivel si tú tienes una cero euros de ingresos salariales y la prestación complementa hasta mil si luego tienes quinientos de ingresos salariales pues te van a dar quinientos no mil lo cual quiere decir que si se aplica de esa manera tus ingresos van a ser los mismos trabajes mucho trabajes poco lo cual hace que muchas veces pues la gente diga pues si voy a por algo mismo voy a trabajar poco eso es lo que llamamos la trampa de la pobreza es una imposición de 100% porque te quitan de la prestación todo lo que has obtenido trabajando ¿cuáles son los problemas de este argumento? bueno el primero es que esa argumentación podría servir hace muchos años la mayor parte de las rentas garantizadas europeas y no hay que ir más que a Endaya a ver cómo funciona en el que venís de solidaridad y de actividad o muchas de las propuestas de las realidades de las prestaciones europeas y muchas para empezar la RGI desde hace más de 30 años tienen mecanismos que hacen posible prevenir en cierta manera o en cierta medida esa trampa de la pobreza hoy no hay muchas prestaciones que sean incompatibles con un salario y desde luego ninguna renta garantizada que tenga ese nombre desde luego puede tenerlo la renta mínima andaluza o las rentas de Italia las rentas menos desarrolladas la propuesta por ejemplo que hizo Podemos hace algunos años en el Parlamento era perfectamente compatible con los ingresos salariales de hecho que no que la renta básica no se reduce cuando hay ingresos por trabajo no quiere decir que no exista un mecanismo muy similar en la renta básica obviamente la prestación se mantiene lo que se reduce son los ingresos en un 50% y ahora explican un poquito cómo funciona ese mecanismo lo que quiero decir es que la trampa de la pobreza no depende ni de la condicionalidad ni de la universalidad ni de la inundación la trampa de la pobreza que es uno de los grandes beneficios de la renta básica depende de que sea posible acumular el 100% de la prestación y el 100% de los ingresos cosa que en la renta básica no ocurre acumulas el 100% de la prestación pero el 50% de los ingresos la renta básica puede tener por tanto más o menos o la misma trampa de la pobreza que una prestación selectiva una prestación con la de la y si analizamos un poquito la realidad de las prestaciones que existen en nuestro entorno este gráfico no es que sea muy intuitivo ni muy fácil de entender pero os lo explico rápidamente este gráfico lo que nos dice es para cinco tipos de prestaciones diferentes la RGI la propuesta de renta básica la prestación de suficiencia de ingresos que presentó Podemos la renta garantizada en Navarra y el sistema ¿cuántos euros? 100 euros adicionales de ingresos salariales y si veis el dibujo de rojo de la renta básica pues es plano porque es siempre un 46% antes he dicho un 50% pero es verdad que hay diferentes propuestas para que Cuspas hizo un IRP se planteó un IRP de 40% a veces se ha solido plantar en el 49% la última propuesta plantea un IRP del 46% es plano porque para 100 euros adicionales de ingresos salariales tú pagas un 46% de ingresos de prestaciones de impuesto de IRP en los demás en los demás casos vemos que cambia porque lo que se quita es de la prestación no del salario pero el efecto es exactamente el mismo cada vez que creces en 100 euros tus ingresos se te aplica una tasa de imposición que por ejemplo en el caso de la RGI hasta 300 es 0 en el caso de la renta la tecla navarra hasta 300 es 0 en el caso de la renta de la RGI hasta 400 es 0 incluso vemos voy un poquito más rápido creo que estoy retrasando un poquito pero vemos también que en el caso del sistema francés en todos los tramos hasta 2000 euros en todos los tramos la imposición la trampa de la pobreza es menor en el sistema francés que en la renta básica que se nos plantea para España lo cual quiere decir que la trampa de la pobreza puede según como se dice una renta básica puede ser menor que en algunas prestaciones menor por ejemplo que la renta que propuso Podemos pero puede haber rentas condicionadas selectivas y que no son universales que tienen menor trampa de la pobreza algunas otras cuestiones y voy a un poquito más rápido el impacto de la renta básica sobre el sistema de pensiones hay algunos autores también aquí en Euskadi que se han planteado que impacto va a tener esta forma de financiar la renta básica sobre el sistema de pensiones ¿merece la pena seguir cotizando a la seguridad social si las pensiones contributivas inferiores a la renta básica van a ser sustituidas por la renta básica ¿se mantendrían las cotizaciones? ¿merece la pena seguir cotizando a la seguridad social si solo se va a percibir como pensión la diferencia entre la renta básica y la pensión contributiva o se le va a aplicar a la pensión contributiva un IRPF de 50? Creo que ahí la discusión es larga habrá que entrar en el país pero me parece que ver cómo va a hacer la seguridad social es un debate que aunque sí se ha planteado no se ha planteado con suficiente detalle yo creo que es un debate importante que tiene que ver con el balance de percedores y ganadores y con la forma de financiar la renta básica la cuestión de la estigmatización nos dice la renta básica una de sus grandes ventajas es que elimina la estigmatización porque como la cobra todo el mundo nadie se va a sentir estigmatizado por cobrarla yo creo que tiene mucho de creíble mucho de posible este argumento pero también me parece que es dudoso que no haya estigmatización alguna en una sociedad en la que una parte cobra la renta básica porque la cobramos todos trabaja y paga IRPF y otra parte cobra la renta básica no trabaja y no paga IRPF no paga impuestos a margen incluso de que la segunda opción sea voluntaria y sobre todo si se tiene en cuenta la cuestión de los flujos migratorios y la cuestión de qué perfiles podrían estar más habitualmente cobrando renta básica no trabajando y no pagando impuestos decidir o anticipar que no va a haber ningún tipo de estigmatización me parece que es un argumento yo creo que habría que hacer argumentos un poco más matizados probablemente la estigmatización sea diferente pero yo veo dudoso que no haya ningún tipo de estigma ningún tipo de crítica social ninguna percepción negativa a personas que no trabajen y no paguen IRPF por parte de quienes si trabajan si pagan IRPF por mucho que también esté cobrando la renta básica la cuestión de los controles administrativos y la intromisión de la intimidad personal yo creo que una de las principales ventajas de la renta básica se refiere sin duda a la simplificación de los procesos administrativos que tiene que ver con la universalidad no hay que preguntar cuánto ganas con la incondicionalidad no hay que estar vigilando a la gente para saber qué hace no hay que intrometerse en su vida privada lo cual tiene que ver también con la individualización no importa con quién vivas ni con quién estás casado ni con quién sales creo que desde ese punto de vista la renta básica tiene ventajas importantes en cuanto a la normalización en cuanto a reducir la intromisión pero creo que también es importante decir que no todos los controles van a desaparecer los que primero lo relacionamos con la capacidad económica se trasladen a la fiscalidad lo cual me parece muy bien que se controle más la fiscalidad y menos a los perfectores de rentas mínimas pero no desaparecerán y yo creo que cabe pensar que la cuestión de la residencia efectiva pasa a ser una cuestión de muy difícil gestión especialmente si se tiene en cuenta la gestión de operación y antes ya me he referido al caso de Alaska el caso de Alaska además de tener un sistema de financiación muy diferente que se propone para nuestra realidad está diseñada solamente para personas con residencia legal y solamente para personas que pasan un número determinado mínimo de días en el territorio de Alaska y todo eso hay que controlarlo y todo eso no facilita los controles administrativos podríamos tener una renta básica todavía más generosa que la RG por ejemplo en términos de extranjería en términos de residencia lo dudo pero desde luego que no fuéramos a tener problemas de control administrativo de renta básica de una renta básica incondicional y universal relacionados con la residencia efectiva y con la inmigración me parece que es un poco pensamiento mágico pensar que todos los problemas se van a solucionar cuando generalmente lo que puede ocurrir es que se generen algunos nuevos que no preveíamos también creo que la cuestión de las economías de escala si se plantean prestaciones que no crecen igual o que tienen en cuenta quien vive en cada hogar reduciría pondría otra vez a la palestra la cuestión de la unidad de convivencia que ha sido tan polémica en el caso de la RG y desde luego si se mantiene la cláusula de rescate tenemos que mantener todos los dispositivos para la gestión de las actuales prestaciones para la gestión para el cálculo y para la atribución de las actuales prestaciones lo cual en términos de reducción de la carga administrativa pues creo que no sería un avance la cuestión de la libertad que yo creo que es uno de los principales argumentos a favor de la renta básica yo creo que una de las principales ventajas he hablado de la simplificación de la normalización creo que también una de las principales ventajas de la renta básica radica en la posibilidad de rechazar empleos mal pagados y de dar a las personas una cierta libertad bueno hay mucha teoría más en el ámbito de la filosofía política sobre lo que se tiene por libertad republicana entendida como no dependencia hacia otros bueno vamos a pensar que la renta básica sí garantizaría la posibilidad de no trabajar en ciertos trabajos y de tener una mayor libertad también creo que hay que decir que las cuartías de una renta básica financiable como la que se plantea la de 895 euros difícilmente permiten los niveles básicos de vida sobre todo a las personas solas con gastos de vivienda creo que esa libertad estaría muy constreñida de la prestación y por otra parte creo que también hay que decir que la viabilidad económica de la propia renta básica depende paradójicamente de que muchas personas que no demasiadas personas ejerzan esa libertad y de mantener los ingresos a la ley y la consiguiente recaudación por el IRPF ya que financiamos la renta básica a través del IRPF la renta básica garantiza la libertad pero tengamos cuidado que no demasiadas personas ejerzan la libertad de no trabajar porque difícilmente podríamos mantener la financiación de la renta básica y en cuanto a la condicionalidad para el empleo bueno es verdad que junto a la cuestión de la financiación es el principal temor que se plantea frente a la renta básica la idea de que si la gente cobrara 900 euros nadie trabajaría yo creo que si hay algo probado en relación a la renta básica universal es que no desinventiva el acceso al empleo de las personas beneficiarias yo creo que las revisiones más serias que se han hecho lo que nos dicen es que la renta básica no muestra impactos significativos ni negativos ni positivos al menos en el caso de los hombres en relación a la disponibilidad para el empleo la gente sigue queriendo trabajar y sigue llegando a trabajar aunque los resultados son menos concluyentes en el caso de las mujeres también es verdad que no se han hecho experimentos con tasas de IRPF del 50% no es lo mismo recibir la renta básica y decidir si vas a trabajar o no vas a trabajar que recibir la renta básica que te cobren el 50% del salario en IRPF frente al 15% por ejemplo la elección entre trabajar y no trabajar sobre todo en el caso de las parejas donde sabemos que ciertas prestaciones universales que ya existen el segundo preceptor de ingresos el que tiene ingresos más ojo tiende a dejar el trabajo con más facilidad y creo que también es otro problema importante pero creo que ahí es más filosófico más conceptual la cuestión de la incondicionalidad plantea también algunos desafíos en relación a las ideas de reciprocidad de pacto social entre derechos y deberes que yo no creo que sean el centro del debate pero creo que tampoco se deben tomar a la ligera lo que supone un cambio muy importante en la forma que tenemos de entender la solidaridad los derechos y los deberes no creo que sean una razón para rechazar la renta básica la cuestión de la incondicionalidad pero tampoco creo que sean cuestiones que se tengan que tomar a la ligera entonces Marcato Marcato yo te iba a decir nada si puedes llegar a las conclusiones porque luego hay un par de temas que igual queremos aclarar antes del debate son las principales ventajas a mi juicio que son intrínsecas de la RU el incremento del poder de negociación entre los trabajadores también siempre que la RU sea efectiva y accesible a ellos que no se les planteen restricciones relacionadas por ejemplo con la residencia y siempre que esos empleos no se puedan deslocalizar no se puedan llevar fuera o traer a personas que pudieran no estar cubiertas con la renta básica pero yo creo que un elemento importante es el incremento del poder de negociación el menor coste administrativo la mayor facilidad de gestión la mayor normalización y sobre todo uno de los fundamentales a mi juicio beneficios es que puede responder mucho más adecuadamente a las condiciones cambiantes de la vida de las personas tú vas a tener una prestación económica salvo que le apliquemos esa cláusula de rescate no depende de las condiciones cambiantes de tu vida y creo que eso da una seguridad da una tranquilidad a todo el mundo que es muy importante menor intromisión en la vida privada de las personas creo que también es un elemento una ventaja muy importante especialmente si se aplica una versión estricta de negociación y también desvinculación de cualquier idea de merecimiento que es una idea que tenemos muy metida en la gestión de las rentas mínimas y las rentas garantizadas yo creo que desvincular la idea de quién se lo merece a la idea de que hay que conceder una prestación incondicional es un avance importante lo que decía beneficios llegados a una mayor seguridad respecto a la percepción de la prestación y también es evidente que habría mayor cobertura llevaría más gente a personas que no están cubiertas y menor non take up que es el número de personas que aún teniendo derecho o aún teniendo necesidad que no es lo mismo acceder a la prestación ya termino ¿cuáles son los problemas y desventajas? pues para mí fundamentalmente es la idea que la renta básica en algunos textos queridos se habla de una solución tan sencilla como revolucionaria yo no creo que sea ni tan sencilla ni tan revolucionaria creo que es una propuesta que hay que tener muy en cuenta que tiene muchas cosas muy interesantes pero creo que tiene también muchísimos problemas de aplicación y desde luego no es sencilla es todo lo cual es una idea muy compleja si se piensa en aplicar si se piensa en diseñar en términos teóricos incluso en términos cuantitivos pero si se empiezan a aplicar en la realidad de la vida de la gente no es tan sencilla e intento demostrar que no es tan sencilla y a veces pues quizá no sea tan revolucionaria ¿qué es lo que pasa? a mi juicio muchas veces es la forma de argumentar primero que la recta básica responde a dos objetivos que no son necesariamente coincidentes una cosa es la erradicación de la pobreza y la desigualdad y otra cosa es la garantía de la libertad y no van necesariamente de la mano y a veces en los discursos hoy en la introducción hemos hablado sobre todo de pobreza y desigualdad se ha hecho alguna alusión a la libertad pero no son necesariamente coincidentes y es difícil quizá no sea posible responder al mismo tiempo a las dos ideas creo que también se plantea siempre como indisoluble la idea de incondicionalidad universalidad e individualización cuando podremos tener rentas más incondicionales pero selectivas o más condicionadas pero universales o sea el juego entre incondicionalidad universalidad e individualización no tiene por qué ser siempre puede haber más asimetría y puede haber además entre cero y cien puede haber una graduación que muchas veces no se plantea creo que hay también una confusión entre lo que son las ventajas intrínsecas de la renta básica las que son propias y las que podría tener cualquier otro modelo creo que hay una tendencia a magnificar las ventajas y a minimizar los inconvenientes a veces la renta básica se plantea como un tótem sagrado y unos mantras que se repiten sin que estén solamente probados a veces creo incluso que hay una tendencia al pensamiento mágico de que no había problemas de ningún tipo se había otros problemas mejores o peores pero había otros problemas creo que también a veces hay una especie de resistencia a entender que las políticas públicas son equilibrios son dilemas son compromisos entre distintos objetivos legítimos pero contrapuestos a más cuantía más presión fiscal hay que elegir entre cuantía alta o presión fiscal alta a más cuantía más libertad a más cuantía más problemas para que toda población residente para limitar el acceso a las personas de fuera siempre hay requerimientos que hay que mantener y a veces tener impresión cuando vienes a los impresiones de la renta básica que solo hay beneficios y que no hay dilemas que no hay problemas y termino diciendo que otro de los elementos que a mi juicio es una desventaja es plantear la renta básica como antítesis literalmente como lo contrario de las rentas mínimas y garantizadas nos hablan de asignaciones económicas públicas con un nombre muy bonito frente a subsidios para suplicarles y yo creo que y termino ya creo que la única forma de avanzar hacia una renta básica hacia la mejora del sistema de protección social que tenemos hoy en Euskadi y no voy a entrar ahí pero es avanzar hacia una mayor incondicionalidad una mayor universalidad una mayor nivel y diversión de las rentas de garantía de ingresos que tenemos hoy del IMV por muy mal diseñado que este y muy simple que sea de la renta garantía de ingresos etcétera creo que no se ha seguido ese camino se ha seguido más bien un camino de enfrentamiento de antítesis y creo que la única forma de tener un modelo de protección social más eficaz más justo más eficiente es justamente avanzar no hacia una renta básica incondicional universal individual sino hacia una mayor igualidad y una mayor individualización de las actuales sistemas de protección económica nada más es que recasco vale bueno yo se va a mí es que recasco por bueno pues por una explicación tan completa bueno yo creo que nos ha dado a todos y a todos mucho tiempo para no mucho material para procesar y para pensar sí que bueno comentaros como os he dicho en el chat que os haremos llegar la presentación de Joseba vale para que la podáis estudiar con más calma y a partir de mañana y si que Joseba a pedirte igual antes de que pasemos al tema ya a los grupos de debate hay igual algunas cuestiones que han digamos que han salido en el chat bueno por un lado el tema del balance de perdedores y ganadores que comentabas que bueno como ya comentan algunas compañeras pues el tema de perdedores entre comillas por el tema de perdedores digamos en el ámbito económico pero ahí entra el dilema con el digamos el reparto justo de la riqueza entre comillas perdedores y si que hay un par de conceptos que yo creo igual estaría bien aclararlos uno era el tema de la tarifa plana de la IRPF del 50% y otra era la cláusula de rescate que yo creo que igual son cosas que igual no hemos oído mucho y entonces no sé si las puedes aclarar así brevemente para que luego en el debate también las podamos tener en cuenta la tarifa plana es una idea bastante sencilla hoy el IRPF puede estudiar para las personas con ingresos que es de algunos ingresos que no no tener la necesidad no pagar el IRPF y se va incrementando poco a poco hasta tasas marginales de hasta 45% pero la media la media el tipo de efectivo medio los tipos que se aplican y las deducciones que se aplican ganará de memoria en torno del 18% algunas personas para menos algunas personas para más pero vamos a pensar por dar una cifra que el tipo de efectivo medio de IRPF está en el 28% el 28% de los ingresos de las rentas básicamente de trabajo o también de otros tipos entonces tenemos un tipo de IRPF que es el que es el concepto mucho más bajo que el que existen los ingresos de tipo efectivo medio cuando tenemos en cuenta los tipos que se nos aplican y las deducciones desagraciones y lo que se plantea es eliminar todo ese sistema y para financiar para que no cierre la renta básica poner un tipo único para todo el mundo independientemente de cuáles sean sus clientes que suele variar en función de las propuestas que se hagan en ICOFA se plantean en el entorno del 40% en las últimas propuestas del 46% no es tanto si es el 40% si es el 46% si es el 50% es que sube y se plantea quiere decir que tampoco es la única propuesta de financiación de renta básica que no se plantea con una tarifa única de IRP la de Arrasca se plantea con un fondo que viene del petróleo mientras no tengamos aquí petróleo ni diamantes pues probablemente una de las propuestas más habituales es una tarifa mayor de IRP que ronda el 50% y la cláusula de rescate lo que quiere decir es que dado que algunas personas hoy por ejemplo pueden acumular RGI pueden acumular AES pueden acumular prestación complementaria de vivienda pueden acumular PECAS pueden acumular una serie de prestaciones que podrían ser más grandes que esa renta básica que parte de la idea de que todas las rentas todos los subsidios asistenciales prestaciones no contributivas y etc. desaparecen entonces que se plantea bueno hasta el 80% a todas las personas que tienen ingresos a 80% de la medida digamos que los 80% más pobres le compensaría si saliera perdiendo le pagaríamos esa diferencia entonces las prestaciones que superan la renta básica en la parte que superan la renta básica se mantienen lo cual quiere decir que tienes que recalcular de nuevo lo que una persona tenía derecho o tendría derecho de aquí a 10 años o de aquí a 20 años para mantener a esa persona sin que pierda lo cual probablemente a 20 años vista todo lo que fuera posible la cláusula de rescate se plantea de esa manera hay personas que no perderían pero se descompensaría se descompensaría para que no perdieran no para que salieran ganando se descompensaría para que no perdieran muchos de ellos serían pensionistas también podrían ser como hemos visto personas que cobran para que no salgan perdiendo por la renta básica se tendría que establecer un sistema extraordinario de compensación a mi juicio ese es uno de los principales handicaps que tiene la renta básica desde el punto de esta conceptual porque implica mantener las formas de cálculo los requisitos de acceso la intromisión de la vida privada todo se supone mantener las actuales sistemas de cálculo y la atribución exige una financiera más importante si no lo probable que es un millón de euros implica que si no tienes la capacidad de mantener un sistema paralelo de mantenimiento de los subsidios que querías hacer desaparecer una parte relativamente importante de la población más pobre podría salir de la población se han quedado un poco o nada vale cuál sería cuál sería el efecto de esta renta básica en la sociedad entonces el objetivo es que vamos a hacer cinco grupos diferentes y que cada grupo empiece por una pregunta diferente para que luego cuando pongamos en el común pues todas pues no cada grupo haya estudiado una perspectiva diferente y así podamos tener unas conclusiones más ricas y más completas entonces bueno os voy a pasar simplemente a los grupos vale porque bueno yo creo que es más sencillo antes de deciros las tres preguntas lanzarlas y que se nos queden ahí un poco en medio os mando directamente a los grupos vale haremos grupos de unas ocho o nueve personas y así en cada una de ellas tendremos a una persona de coordinadora digamos un poco que está así un poco de referencia por si tenéis algún problema de conexión y demás yo también estaré al loro por si hay temas de conexión y ahí os comentaremos un poco pues por qué pregunta podemos empezar así como base para ir un poco discutiendo todos estos temas que ha ido comentando y yo se va ante todo sí comentaros que bueno eso que nosotras creemos que desde luego toda aportación enriquece el debate y no tiene por qué ser necesariamente una opinión fundada y demás sino bueno también las dudas las cuestiones que igual vemos en el diario y que nos surgen más preguntas pues también creemos que son muy muy enriquecedoras para el debate y por eso nos animamos a pues eso a compartir todos estos temas vale entonces bueno luego pues eso ahí también pues el tema de lo que habéis comentado en el chat vale pues también lo podéis compartir en los grupos pequeños y así ver a ver cómo cómo dar la solución no a estas cuestiones a estas conclusiones que os ha planteado yo se va entonces os voy a mandar a los grupos vale tendremos unos 20 minutos para para trabajar las preguntas bueno la pregunta vale o las preguntas en caso de que nos quedemos una pregunta ya esté más o menos respondida pues podemos pasar a la siguiente vale entonces os voy a mandar a los grupos tenemos unos 20 minutos y luego volveremos al grupo general vale para que podamos realizar una pues bueno una pequeña conclusión no decir un poco las claves de lo que ha salido en cada grupo entonces para eso pues os animo a que en cada grupo elijáis a una persona pues eso un poco que bueno pueda tomar un poco la palabra luego para explicar lo que se ha trabajado en el grupo pequeño vale yo creo que ahora también estaría interesante no pues ver un poco las claves de lo que se ha hablado en otros grupos y no me gustaría quitarle tiempo a eso también ¿no? para porque yo creo que habéis hablado de cosas muy muy diferentes ¿no? y todas muy importantes entonces yo creo que sí que es interesante pues eso que tengamos ahora la oportunidad de pues eso de que en cada grupo ¿no? se hablo o sea que nos hagáis un poco las conclusiones ¿no? de lo que habéis hablado así algunas claves no pues no muy extenso porque no tenemos mucho tiempo pero bueno como máximo pues eso tres o cuatro minutos en los que pues alguna portavoz de cada grupo nos cuente un poco pues las claves que habéis comentado también los retos que podéis ver al futuro ¿no? también para que vayamos reflexionando un poco sobre eso entonces bueno veo que bueno falta un gente pero bueno imagino que se irá uniendo poco a poco yo creo que estamos ya muchas así que bueno vamos a ir por grupos el mismo orden de bueno grupo uno grupo dos entonces en el grupo uno que bueno está en el grupo uno si no me equivoco habéis estado hablando un poco de la eficacia ¿no? de la renta básica para conseguir erradicar la pobreza disminuir la desigualdad y abordar la escasez de trabajo del futuro esto como línea de base pero bueno luego imagino que habéis ido evolucionando un poco vale pues me toca a mí ser la portavoz muy a mi pesar porque han intervenido mucho y muy interesante las mujeres del grupo en el que he participado entonces espero expresar todas las visiones de forma concisa en estos tres minutitos creo que más o menos todas teníamos una posición o de defensora de la renta básica y de apoyo a la iniciativa legislativa popular que se va a presentar este jueves o por lo menos deseosa de entender lo que puede suponer este mecanismo sí que surgían inquietudes que se verbalizaban abiertamente como la posibilidad de la renta básica de ser una herramienta para luchar contra la desigualdad por el tema de la estigmatización y de la cuestión cultural y también por las múltiples facetas que puede abordar la desigualdad pero también una visibilización de la libertad de cada persona de hacer con su vida lo que quiera versus el hecho de que esta libertad no se genere simplemente en el ámbito privado del deseo propio sino también de la socialización y de lo comunitario esto sobre todo vinculado como no éramos mujeres y rápidamente el debate derivó a cómo esto afectará a la mujer tanto por la cuestión de la desigualdad como al abordar el tema de la eficacia de la renta básica para luchar contra la escasez del trabajo y las cuestiones y retos planteados por el trabajo en estos tiempos entonces aquí sí que había bastante debate que creo que será muy interesante abordar la siguiente píldora de debate porque claro siempre va a haber posiciones encontradas en la cuestión de la mujer como cuidadora y de la compartimentación que puede tener la renta básica en el trabajo de la mujer como cuidadora pero también el potencial que existe para que estos empleos tan necesarios pues tengan una mayor remuneración y una mayor visibilización pero aquí surgió muchísimo polémica en los minutos que hablamos por lo tanto creo que es muy relevante que exista un debate específico solo sobre este tema y también una cuestión que surge y que creo que es importante que al final de alguna forma se comente digamos la teoría económica que puede decir al respecto es con el trabajo la cuestión ¿me escucháis bien? y con esto termino de la presión de los salarios a la baja y lo que la renta básica puede suponer por una parte para que cada persona pueda un poco elegir el trabajo que quiera reducirse las horas pero también la posibilidad de que el empleador considere que ya existe ese componente de la renta básica como parte de lo que el trabajador o trabajadora percibe y tiendan a reducirse los salarios a la baja y bueno pues aquí la necesidad de seguir trabajando también en lo que institucionalmente se ha logrado respecto a los derechos conseguidos y el papel de lo social y de lo público para complementar todo ese tipo de cuestiones pero sobre todo existía la duda de si realmente la renta básica puede llevar a los salarios a la baja y bueno con esto resumo lo que se ha comentado no te he dicho que se ha consensuado pero sí comentado por las participantes perfecto Laura es que ricasco bueno sí eso se me ocurre también hilarlo con los próximos debates no lo que comentabas el próximo debate que será un poco pues eso hablaremos del enfoque feminista de la renta básica los pros y los contras de las consecuencias que tiene en el trabajo en todos los tipos de trabajos etcétera pues bueno esto lo comentaremos en la próxima así que también lo tenemos recogido para entonces y también el tema de los salarios yo creo que es un tema muy interesante que puede salir a colación en el último debate que va a tratar sobre el empleo y el trabajo entonces yo creo que esto es una pregunta que también nos guardamos en la recámara para la última sesión para darle un poco más de unas cuantas vueltas más o son dos que ricasco pues bueno el grupo 2 bueno creo que Carlos si no me equivoco estabas tú ahí coordinando también teníais la misma la misma pregunta así de base no sé si habéis hablado de otros temas así un poco las conclusiones que habéis sacado bueno me has puesto en un grupo con los expertos del tema o sea que han sido un grupo donde había gente muy 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 potente han sido aleatorios los grupos han sido aleatorios menos las personas economistas que estáis entonces teníamos gente que tiene mucha experiencia en el tema de la renta básica y que les vemos habitualmente en esto y obviamente pues la opinión lógicamente es favorable a renta básica pensamos que que desde el punto de vista de la justicia la renta básica es justa la redistribución de la riqueza es algo necesario queremos una sociedad en la cual todo el mundo pueda tener su sitio y que sea solidaria entonces esto es una cosa que tiene que ver con ello incluso aunque pues esto suponga unos costos del 8 o del 7 del por ciento del PIB en el caso de Euskadi pues es movilizar en muchas cantidades pero bueno consideramos que a cambio de eso conseguimos una sociedad que dé oportunidades a todos de punto de vista del trabajo claro hay trabajos no remunerados entonces la renta básica de alguna forma hace justicia con la cantidad de trabajos de cuidados de cuidados de niños de cantidad de cosas que se hacen y no se están no se están considerando empleos entonces es una forma también de llevar eso a un nivel que permita que la gente pues tenga una autonomía haciendo esas cosas respecto de la de la eficacia pues sí creemos que puede ser eficaz de todas formas ha salido el debate también de que pues junto a la posibilidad de que la renta básica sea eficaz en erradicar la pobreza por otra parte es necesaria y lo están planteando también gente que está en las antípodas de lo que estábamos comentando hasta ahora pues incluso el foro de Davos ha estado hablando muy a favor de que claro en el futuro igual no hay empleos no hay trabajo para la gente y de algo tenemos que hacer con las masas de población entonces incluso se puede hablar de escenarios distópicos en los cuales la renta básica se reparta a la gente pero eso no te aumente la libertad entonces ni tampoco realmente cambies la distribución de la riqueza porque la riqueza seguirá estando en los sitios y la gente estarán de alguna forma ahí metidos esta forma la renta básica en la que creemos los que estábamos en el grupo más en la línea lo que dice la OIT que es un trabajo pues alineado con es una renta básica alineada con una sociedad lejos del neoliberalismo no estamos pensando que la renta básica se reciba para que cada uno luego se pague todo la seguridad social la salud la educación sino que el Estado tiene que continuar y la renta básica sirve para eso y bueno pues se considera que es que es un sistema que como decía al final uno de los participantes tenemos que hacerlo igual no es el sistema más eficaz eso hay mucho que hablar pero que ojalá estuviéramos en el punto de hablar del cómo del cómo se introduce la renta básica porque si llegamos a ese punto quiere decir que lo anterior ya se ha aceptado y sería una gozada que empezáramos el debate a ver pues eso cómo hacemos y cómo avanzamos en este tema y comentario también de que bueno pues nosotros si tenemos el debate aquí en la mesa pero que la sociedad todavía no lo tiene aunque cada vez se oyen más cosas es muy importante y en ese sentido la ILP que se ha lanzado es útil sobre todo para provocar el debate en la sociedad vasca y difundir el mensaje y que la gente empiece a pensar en esta estupendo Carlos bueno muchas claves también nos las apuntamos y las preguntas que van surgiendo pues eso a ver si les vamos dando respuesta es que ricasco vale pues estupendo el tercer grupo bueno que estabas ahí un poco chara al frente que bueno también os he oído ahí debatir debatir mucho tenéis digamos la primera pregunta así como referencia sobre la eficiencia ¿no? un poco también comparado comparando la renta básica con la RGI actual bueno cuéntanos un poco si quieres bueno en principio lo que se ha comentado bueno no me he llegado a muchas conclusiones hemos estado más hablando de dudas que teníamos pero bueno una de las cosas en las que creo que estábamos de acuerdo es que la la renta básica es un derecho y que un derecho para todas las personas y que y que el asumir la renta básica como un derecho pues que va a resultar de gran transformación para toda la sociedad va a producir un cambio bastante radical en la sociedad entonces se diferenciaba o sea que no es lo mismo la renta básica que la 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 RGI ¿no? que son cosas y conceptos totalmente diferentes y bueno no nos ha quedado lo que no hemos llegado a ninguna conclusión es si deberíamos partir de la RGI y avanzar a partir de ella o cambiar radicalmente a a la renta básica porque sí que varios estábamos de acuerdo en partir de la RGI en el sentido de que bueno es una herramienta de redistribución no es como la renta básica que es un derecho sino que es como una herramienta podríamos decir y a partir de esa de esa herramienta de esa RGI tendríamos que ir eliminando las condiciones que que son necesarias para acceder a ella pero que a la vez de quitar esas condiciones pues nos planteábamos la idea de bueno pues necesitaríamos también hacer una reforma en en la parte fiscal ¿no? para para ir adecuando cosa que es más es complicado y entonces igual pues la otra propuesta la de descartar la RGI y implantar una renta básica desde el principio pues sería la adecuada ahí no hemos llegado a a una conclusión o sea tenemos dudas ¿no? y luego hay dudas en cuanto al 50% del que se está hablando en el RIEP en el IRPF que era plano o sea para todo el mundo entonces nos surgían dudas si al utilizarlo de esa forma se pierde el carácter redistributivo que tiene el IRPF ¿no? entonces si no se podría hacer pues manteniendo ese carácter redistributivo y porque solamente se utiliza el IRPF como forma de financiación de la renta básica y no se utilizan otras fuentes de financiación ¿no? o sea está hablando pues del patrimonio o de otras de otras formas para poder recaudar lo suficiente para poder mantener la para poder mantener la la renta básica y yo creo que lo que más hemos tenido muchas dudas y hemos debatido mucho pero lo que yo creo que se ha comprobado en el grupo todos los que hemos participado es la la neces o sea el convencimiento de que la la renta básica es un derecho y que todas las personas tienen derecho a tener una vida digna y y a llevar a cabo sus sus proyectos de vida de una forma digna eso es lo que lo que hemos podido hablar en nuestro grupo Estupendo Charo Esquerricasco muy buen también comentaros el tema de la financiación que decíais tendremos la tercera sesión del ciclo de debates estará exclusivamente dedicada al tema de la financiación así que también recogeremos esta pregunta sobre las diferentes alternativas para que la podamos tener en cuenta en esta próxima sesión en el grupo cuatro estabais bueno estabais Javier Joseba estabais varios compañeras compañeros y teníais un poco la misma pregunta como base no sé si quien nos hace un poco las conclusiones o un poco las claves de lo que habéis sido comentando no os veo no sé si Iñaki estás hablando pero estás silenciado nos decía que al empezar no sabíamos qué pregunta teníamos porque no no sabía por ningún lado y bueno hemos debatido abiertamente si no te preocupes la pregunta es solo como una base pero estupendo que hayáis sido ha sido ha sido un debate de interés yo lo he dividido en dos partes son cuatro cuatro temas los que han salido hay dos temas en los que ha habido confrontación y dos temas en los que yo creo que hay acuerdo y bueno hemos profundizado un poco más los dos temas de confrontación han sido los siguientes el primero es si el enfoque que le ha dado Joseba a su intervención que es una intervención crítica en la letra pequeña de la renta básica incondicional y que por lo tanto lo que le obliga es a que la renta básica incondicional y quienes la defendemos nos enfrentemos no la renta básica sino a cómo llevarlo a la realidad la renta básica y qué problemas se pueden derivar de ese llevarlo a la realidad y él ha planteado muchos temas en los que la renta básica se confrontaría a diferencias importantes a diferencias a dificultades o por el contrario esta era la posición que ha defendido Joseba en la intervención y la posición contraria ha criticado esa forma de entrarle al debate de la renta básica porque le coloca en una situación mala y se decía es perverso ese ángulo ¿por qué? porque la renta básica en el fondo es una recién llegada que no existe en ningún sitio como política económica y si tú le obligas a que entre en el lugar de las mayores dificultades a poder plantear sus puntos fuertes se encuentra en una enorme necesidad de condiciones eso no significaba que no aspiremos a que la renta básica pueda llegar hasta ahí y se pone el ejemplo de que en políticas tan manidas dentro de los subsidios como por ejemplo el ingreso mínimo vital pues hemos visto la incapacidad de un gobierno de hacer un buen diseño de esa política o también la renta de garantía de ingresos bueno entonces este es un tema en el que no había acuerdo pero han salido las dos posiciones y el otro tema en el que no había acuerdo es el de si a través de la renta de garantía de ingresos podemos llegar a la renta básica y condicional que es la posición que defiende Joseba mejorando dice no es una antítesis de la renta básica y condicional en su intervención sino tú te puedes plantear en qué medida la renta de garantía de ingresos podría llegar a la incondicionalidad la universalidad etcétera y esa sería una vía más fácil la otra posición estaba totalmente en contra la renta de garantía de ingresos para la otra posición ha fracasado porque con 30 años de historia se ha demostrado que no ha sido capaz de combatir la pobreza para erradicarla la ha combatido de una forma muy insuficiente y se ponía un ejemplo es decir es como cuando te tienen que cambiar el sistema operativo de tu ordenador o el y entonces te dicen mira no le podemos hacer ya más cambio de compra hay ocasiones en que con las políticas sociales el paradigma que te plantea una nueva política social basada en la renta básica incondicional se manifiesta absolutamente contradictorio con echar mano del viejo paradigma y ir mejorando porque no es posible eso y la cabeza de la gente funciona en términos de lo que era la renta de garantía etc entonces esta también era una diferencia gorda los dos problemas en los que sí hemos avanzado el problema de la financiación se aceptaba que las pegas que ha planteado Joseba algunas de ellas son ciertas y es porque la asociación de renta básica que es quien más ha progresado en 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 sus modelos de micro simulación etc está todavía en el territorio de demostrar la viabilidad de la renta básica incondicional a través de el manejo del IRPG y eso te ata las manos porque te genera un problema que decía Joseba y que tiene razón que es a las clases medias resulta que no les no somos progresivos en la aplicación de y eso nos obliga nos obliga a que tengamos que poner parches como el de mantener estatutuo de una forma determinada entonces es totalmente necesario que se pase a trabajar con distintas escalas o sea en lugar de un solo IRPF una escala de IRPF tres o cuatro lo que sea para que puedas entrar en una parte de ese 80% y luego con otros impuestos impuestos sobre grandes fortunas impuestos ecológicos etc y el último tema era el de las pensiones decía Joseba y tenía razón que con las pensiones podemos tener una pega y es que si las pensiones contributivas y no contributivas hasta el nivel de la renta básica por ejemplo 900 euros te va a dar lo mismo haber contribuido que no haber contribuido resulta que vas en contra de las cotizaciones a la seguridad social que hoy sostienen el modelo que tenemos entonces eso es verdad pero además es verdad por una cuestión del principio que se decía y es que las pensiones no contributivas son distintas a las contributivas en la medida que las contributivas deben de parecerse a los salarios tienen que tener el carácter de salario diferido y por lo tanto no tienen que ser absorbidas en la renta básica incondicional sino se suman como el salario y luego se impone el porcentaje que sea y entonces esto va a hacer más caras la financiación pero es totalmente necesario esos han sido los temas Estupendo Jackie bueno muy buen resumen es que recasco por compartirnos tanto las cosas en las que no estáis de acuerdo en las que no y las que sí estáis en las que no yo creo que es muy interesante también ver ambos perfiles y bueno también pues recogemos todas estas dudas que han ido saliendo para las próximas para los próximos debates vale entonces bueno pasamos al último grupo que bueno justamente vosotras bueno partíais un poco de la pregunta de si es justa la redistribución que exige la renta básica y bueno creo que habéis hablado pues temas de cooperación también tener en cuenta otros países y Jesús nos quieres hacer un poco un resumen sí bien como hay cosas que ya se han repetido fundamentalmente ha sido que por supuesto que es justa la redistribución pero basada en que en conceptuarlo como derecho para precisamente dar una seguridad jurídica al futuro y que no estar al vaivén de cambios políticos cambios de poder etcétera etcétera o sea habría que incorporarlo a la constitución pues esto es un poco a lo bruto por lo mismo que se ha dicho pues que son derechos por el mero hecho de ser persona etcétera etcétera y otro tema que teníamos claro también que esto no tenía que por qué eliminar otra serie de servicios que tiene la sociedad para atender cosas extraordinarias como puede ser el tema de la dependencia el tema de la salud etcétera etcétera veíamos claramente que es con la renta básica se tiene lo normal y lo extraordinario pues se tiene que haber seguir manteniendo esos servicios que 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 hagan frente a eso extraordinario y luego ha surgido también pues el tema del concepto de universalidad entendido como como globalidad mundial claro digamos todos hemos dicho que que lógicamente es una utopía pensar que se pueda hacer una implantación de una política social así se ha hablado de que lo quizás sería en nivel europeo nivel del estado que bueno empezar quizás con este proyecto ILP a nivel de de Euskadi pues bueno tener sus pegas y sus convenientes pero también sus ventajas como punta de lanza de como de ir abriendo camino de una nueva política social etcétera etcétera las redistribuciones de la globales incluso bueno se ha hecho alguna propuesta de decir que incluso habría que en esa renta básica tendría que ir un 07 reservado para ayuda de cooperación al desarrollo para intentar paliar otros problemas mundiales o sea que no sea una renta básica de solucionar desigualdades locales sino también tener esa mirada global y no sé si yo creo que lo fundamental porque también se han dicho algunas cosas que se han repetido en otros grupos pues no yo creo que lo peculiar ha sido estos temas Vale estupendo Jesús pues muy bien también tu resumen porque bueno así también nos ha dado otra perspectiva diferente y yo creo que también pues muy interesante y eso no olvidarnos también del enfoque local global y cómo impacta también lo que hacemos aquí a nivel a nivel de Skadi también bueno ya son hemos pasado bastante la hora que tenemos prevista así que bueno muchas gracias a todas por aguantar hasta aquí bueno creo que ha sido muy interesante pero bueno eso da para esto y para mucho más sí que bueno teníamos intención de dar un pequeño muy breve espacio a Joseba y a Javier por si queréis hacer una breve conclusión así de un par de frases no más para no alargarnos porque bueno ya creo que a las dos horas ya es suficiente nivel de atención y ya va siendo hora de ir a cenar pero no sé si Javier y Joseba queréis abriros el micro para hacer una última intervención muy breve yo solamente quiero decir que gracias a todos y estoy particularmente contento de encontrar puntos de acuerdo con personas con las que no siempre que podamos ver que hay acuerdos y que hay desacuerdos estupendo estupendo Joseba pues sí es que recasco esa es la idea del debate eso es pues eso seguir un poco avanzando poner puntos en común en contra para ir respondiendo a estas preguntas que van surgiendo y bueno esperamos poder seguir contestándolas a lo largo de los próximos debates entonces bueno una vez más pues daros las gracias por estar hoy aquí y bueno por estar hasta este momento que bueno creemos que ha sido bastante intenso y bueno por supuesto recibiréis la presentación de Joseba para que la podáis estudiar más adelante con más calma también os mandaremos algún algún recurso que se ha ido comentando por el chat y nada que estáis todas invitadas para a la próxima a la próxima sesión que será dentro de dos semanas y que bueno como os comentaba pues tendrá ese enfoque feminista para analizar pues los efectos sobre sobre la desigualdad de género el efecto sobre el trabajo desde todos sus desde todos sus aspectos y nada que esperamos veros allí y bueno por vuestra parte pues muchas gracias y gracias también al colegio que veo que Aintana ha escrito desde el chat pues eso gracias por por conectaros a todas y a todos vale es que ricasco